hola buenas tardes leonard y kim mira bueno es una agencia como sabéis que está creada el año 54 yo actualmente soy el gerente soy una segunda generación y durante estos días del confinamiento pensé en qué se podía aportar qué creatividad podíamos aportar como agencia para hacer más suave o hacerlo más paliativo el hecho de este confinamiento y se me ocurrió pues de que todos los niños como decíamos en la campaña de 0 o de 2 a 99 años pudieran dibujar y se lo presenté a leonard es una persona pues con mucha empatía le quedó bien claro que no era con ánimo de lucro sino por un tema de tocar la sensibilidad social de los momentos duros que estamos viviendo y ni se lo pensó la verdad que automáticamente me dijo que sí y él ha puesto incluso la concesión luego a disposición de poder exponer estos dibujos que se han recibido y lo mismo me pasó contigo kim como medio como plataforma no de poder tener el soporte de esta idea soy el leonard casella soy el director de kia gran car la nueva kia de tarragona llevamos medio año operando empezamos en las instalaciones del antiguo concesionario kia en cualificar tarragona y pues ahora ya hemos desarrollado nuestras propias instalaciones y estábamos a punto de empezar a trabajar en las nuevas instalaciones que teníamos entre el mercadona y el walla de torreforta no me falto yo yo soy kim espinoza director de radio ciudad de tarragona cuando me llamó stanis pastor para proponer bueno pues esta idea de intentar hacer un poquito más agradable el confinamiento entendí entendimos los dos y aparte yo se lo pregunté porque era algo que me preocupaba y era oye pero aquí no tiene que haber ningún objetivo comercial nada de esto lo que último que la gente puede entender es que ahora nos juntemos para buscar un beneficio y al final lo que hicimos fue que cada uno de las tres empresas con los aparte las tres empresas estábamos llevamos un tiempo trabajando una idea justamente el lanzamiento de kia pues bueno pues poner a contribución nuestros nuestros soportes una buena iniciativa comunicar a la gente como todos estamos confinados pues que hay hay un poco de luz al final del túnel jurado el cual va a estar compuesto por nosotros tres que estamos aquí conjuntamente con nuestro diseñador se escoja el mejor dibujo y reciba el premio que kia como como gentileza de kia kia grancar la nueva aquí en tarragona va a ofrecer al premiado bueno la verdad es que pues me ha sorprendido me ha sorprendido gratamente por el por el nivel de los dibujos presentados y la calidad de los mismos la verdad es que alegra el espíritu recibir estos dibujos verlos cada día y ver ver la fe y la esperanza que tienen pues estas pequeñas criaturas en que vamos a superar todo esto y que vamos a poder recuperar todas nuestras vidas en estos días difíciles que estamos pasando gracias por este rato de radio y de los ratos de radio y audiovisual que hemos disfrutado conjuntamente leonard suerte que ahora se ha parado evidentemente la apertura de nuevo concesionario pero que estamos seguros que desde que volvamos a asumir algunas rutinas volveremos a vernos y por supuesto y podremos ver la exposición y están y gracias por la iniciativa y por haber contado con radio ciudad de tarragona que por supuesto siempre que haya una de estas iniciativas estará a vuestra disposición para lo que para lo que sea están y gracias gracias a vosotros por la por la brillante colaboración sin la cual no hubiera sido no hubiera sido posible tú como medio y la nueva kia grancar con todo soporte que nos ha dado y por la empatía social que ha tenido con la ciudad de tarragona gracias a los dos y